Ay, mi amor Amor perdido Si como dicen es cierto que vives Y dichoso sí, vive dichoso Quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mío Ni yo para ti, ni tú para mí Ni yo para mí Todo con fuego, no más en la puesta Yo puse y perdí De un juego yo perdí, esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es mi suerte ¿Qué más puede desearte un probador? Vive tranquilo No es necesario que cuando tú pases me digas adiós Yo estoy herida Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo renuncia Por él conmigo Junto contigo le doy un aplauso Al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Gracias por ver el video